¿Qué es lo que se llama Arnaldo Orfila Reynald, su primer presidente de la institución y junto con él un montón de profesores, docentes de la Universidad Nacional de La Plata, del Colegio Nacional, que empezaron a dar esos primeros pasos de ese sueño un 14 de noviembre de 1937? Y pasan las comisiones directivas, pasan las generaciones y se mantiene ese espíritu desde los inicios. Yo creo que es muy importante eso, siempre tenerlos presentes, siempre volver a leerlos, a escuchar, a leer sus publicaciones, sus estatutos, porque nos van marcando un norte, nos van marcando la misión que tenemos los que pertenecemos a UPAC. Piensen que UPAC fue la experiencia política, cultural más significativa de la ciudad al comienzo de la década del 30. Creo que esto hay que tomar noción, quiénes integraban a UPAC. ¿Y por qué fue la experiencia más significativa? Porque desde sus inicios, sus ejes de construcción, de acción, fueron la solidaridad, el acercamiento del conocimiento de la universidad a los sectores populares, específicamente a los sectores obreros. Ese fue el gran compromiso de esa generación, el gran compromiso con la extensión de la cultura. En los barrios se acercaban y eran en los centros barriales, irradiaban ese conocimiento, esa cultura, ese arte, ese decirle cuáles eran los derechos, que no eran muchos. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Pero también, un eje muy importante que tenía esta institución era la discusión sobre la problemática de la historia política argentina. Era una institución comprometida con su país, comprometida con su tiempo. Me parece que esto es de considerar. Y como decía alguno de sus fundadores, como era en ese momento estudiante, pero muy importante, como fue Pedro Verde Tello, él decía que la acción estaba, había que dirigirla fuera de la universidad. Que la acción, las congresiones, el trabajo, había que sacarlo a los barrios, a las barriadas populares, a los sindicatos obreros que había en ese tiempo. Y yo lo traigo porque un poco, cuando leemos la memoria, un poco trabajamos en poder seguir teniendo esa llama que ellos soñaron. Seguramente quisiéramos hacer más cosas, seguramente se pueden hacer más, pero más o menos estamos ahí. Y yo quiero traer por ahí, porque está ligado ese pasado, que está muy presente, algunos de estos fundadores. Porque si nosotros hablamos de feminismo, como hoy se habla, y que nosotros sostenemos una bandera muy importante, la cuestión de feminismo, la cuestión de género, nos tenemos que remitir a una fundadora de UPAC, que es Delia Echeverry, que trabajó impensablemente para mejorar el cuidado de las mujeres y niños, en ese criterio, de ese contexto, de ese momento, de todo lo que implicaba lo que era la salud, el higienismo de ese momento, la educación. Delia Echeverry fue la impulsora, acá surgió, del primer jardín de infantes, en la ciudad de La Plata, la preocupación por eso, y nosotros lo hacemos en la Comisión de Género y Diversidades de UPAC. Entonces ahí nosotros estamos sosteniendo eso. Cuando vemos personas como fueron Guillermo Cor, como fue Luis Agnar, con todo el desarrollo, en la etapa pre-UPAC, que fue el desarrollo de lo que se llamó el Teatro del Pueblo, con la asistencia, el acompañamiento, como mecena de Alejandro Cor, era llevar ese arte a los sectores populares, era llevar ese arte a la comunidad, pero un arte comprometido con su tiempo. Eso me parece que también es importante. Entonces cuando nosotros acá hacemos talleres, también no es solamente la cuestión específica del taller, del conocimiento técnico, sino un taller que aporte a este tiempo. Pero también, cuando hablamos de Orfila Reynal, personalidad de La Plata y de Latinoamérica, porque realmente él, habiendo estado siendo el primer presidente, realizó una labor muy importante acá, y uno de los hitos fueron, cuando se hace acá una exposición de libros latinoamericanos, cuando se les pide a las embajadas de los distintos países de Latinoamérica, y eso va a ser muy importante, y muchos de esos libros hoy es parte de nuestro acervo. Y eso lo hace Orfila Reynal, con toda su gente que estaba en ese momento en UPAC. Después va a tener la trascendencia, le va a dar lo que era UPAC, que lo van a llamar de México para hacerse cargo del Fondo de Cultura Económica, y ese Fondo de Cultura mexicano, que era del Estado mexicano, va a tener una importancia porque le va a dar espacio a montones de escritores, poetas latinoamericanos que no tenían un espacio. Y también comprometido con ese momento latinoamericano, porque también muchos de los fundadores de UPAC van a participar de los primeros congresos de estudiantes latinoamericanos, o sea, una Ray Granberg latinoamericana muy importante, y nosotros también trabajamos acá. Cuando nosotros hacemos lo de Salvador Agende, cuando hacemos la declaración de apoyo al presidente electo Aríbalo, cuando hacemos cada una de esas cosas, estamos honrando a ese legado. Yo creo que eso también tenemos que tenerlo todos, todos presentes. Me parece que, y qué más que decir, que esta institución fue un poco el faro que alumbró a ese movimiento que fue la reforma universitaria en la ciudad de La Plata. Porque un par, con Alejandro Cor y con sus discípulos, por acá pasaron muchos de esos docentes, investigadores, estudiantes, que fueron construyendo esa universidad pública abierta al pueblo y con un claro sentido argentino y latinoamericano. Y también. Entonces, cuando nosotros este año adherimos a la declaración del Consejo Superior de la Universidad de La Plata, estamos honrando a esos fundadores. Así yo podría seguir enumerando un montón de acciones. Pero me parece que estas cosas, en estos momentos que son de asamblea, de un año más, es importante recordarlas y traerlas a la memoria. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando no estemos más algunos de nosotros, los que nos continúan, continúen, sigan con este legado. Pero no acordándose de nosotros. Nosotros somos solamente una transición, somos un medio de ese legado original, esa misión que se estableció esta institución. Allá, hace 86 años. No es muy común que una institución siga existiendo en los avatares de la realidad política argentina durante tantas décadas. Por eso me parece que lo quería decir para felicitarnos, pero también para redoblar los esfuerzos por esta responsabilidad y este compromiso que tenemos que tener, no por nosotros, sino por la institución. Por encima de todos nosotros está la institución, una institución que es una institución comprometida con su tiempo. Me parece que esto es lo importante a destacar y lo quería decir para que en este tiempo que nos queda de comisión directiva y los que vendrán, mantengamos ese accionar que realmente ha sido más que importante. Gracias. Gracias.